o fiestas en las que después de hacer algo melódico o boleros o ese estilo quieren bailar también poder ofrecer el estilo tropical o el cuarteto digamos toda esa, la música movida Claro, y es un esfuerzo muy grande para el artista comenzar con las grabaciones de los demos y demás porque sabemos que en esta etapa hay mucho que tiene que solventar el propio artista y estas cuestiones no son baratas, grabar un demo, ir a la ciudad de Santa Fe donde hay gente profesional digamos que lo realiza si bien es muy bueno porque es un crecimiento grande también implica un sacrificio económico importante Sí, sí, es verdad, bueno y además estoy tomando mis clases semanales también en la ciudad de Santa Fe y bueno un poco de la mano de mi profesor, de la persona que me está formando vienen los contactos para hacer el demo y en los distintos medios en Santa Fe también y en la zona pero sí, es un esfuerzo importante y que uno lo hace más que nada con este sentido sin ninguna otra intención porque la verdad que no pretendo vivir de esto ni dedicarme de lleno a esto pero es algo que me hace muy bien y que bueno lo quiero seguir cultivando y además de ser un esfuerzo es una experiencia también lindísima y extraña porque cantar en un estudio sabiendo que te están grabando y que estás a prueba es también una cuestión bastante, es como se siente como un examen Claro Así que porque uno puede cantar, primero una cosa es la experiencia delante de mucha gente que también es algo que de a poquito estoy superando pero cantar solo también me reía porque en el estudio estaba nervioso antes de arrancar con el primer tema, le decía a la persona que estaba en el control no sé por qué estoy nervioso, si estoy solo, estoy delante Claro, yo no estaba viendo a nadie ni escuché más que el sonido Pero una experiencia lindísima y bueno y después de escucharse también es muy importante porque a partir de ahí se aprenden muchas cosas y escucharse en un estudio donde la voz está limpia te escuchás como respirás, como pronunciás absolutamente todos los defectos así que bueno, trabajando ahí Ale, y ahora estás difundiendo este demo en los medios de comunicación imagino, obviamente, para que la gente pueda conocer un poco más tu trabajo ¿Hay próximas presentaciones? porque bueno, aquí te han llamado desde eventos sociales, fiestas populares hasta lugares privados para hacer también algún show, ¿no? Sí, la idea es durante este mes de agosto ir presentando las canciones del demo en las distintas presentaciones y hay varias ya, más allá de los dos o tres eventos privados que tengo este mes voy a estar haciendo la presentación del demo en Mito del Sur ahora el fin de semana largo, después en Argentina vuelvo el último viernes de este agosto también y bueno, y hay un par de cosas que no las puedo confirmar pero también están a las vueltas así que la gente en una u otra oportunidad va a tener la posibilidad de escuchar alguna de estas canciones y del repertorio que hago que es bastante amplio Claro, en eventos privados también nos dicen, no sé, un cumpleaños familiar te pueden contratar, te pueden contratar y vas al lugar y se cantan Sí, en ese sentido fue también una cuestión que desconocía, digamos en los eventos privados como, bueno, en un casamiento tuve oportunidad de brindar algunas canciones pero más que nada cumplió años, sí, de 60, que por ahí buscaban esta onda esta música más retro y no hay quien la ofrezca, entonces bueno, vino el pelo Bien, vamos a escuchar un tema del demo, no sé si Ale querés elegir alguno especial como para que podamos escuchar y los modos de contacto de la gente, cómo lo puede hacer hay redes sociales, teléfonos, se puede comunicar Sí, bueno, a través del Facebook, Alejandro Pierini y si no, ahí en el demo incluso está el celular que es 03404-155-05-074 Bien Y bueno, el tema uno que es, dejaría todo de Chayal, un cover de Chayal es un poco la carta de presentación, digo yo, porque la voz romántica y viene bien a tono con el estilo que tengo de las canciones Así que Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver